En Kuapa ya ondea la bandera de Japón y el club empieza a echar la casa por la ventana. Jugadores bien bañaditos, trofeos relucientes. En primer plano, por supuesto, el de la Conca Champions, porque todos los caminos llevan al país del sol naciente. Por eso la representación de la embajada japonesa en las instalaciones americanistas para unir lazos de hermandad. En este club que tiene tan privilegio, que tiene 99 años de historia y también un récord de títulos para ser campeones. Con el nombre del embajador Akira Yamada, quisiera felicitar al Club América para ser seleccionado de la CONCACAF Liga Campeonato para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Y por qué no plantar un cerezo como símbolo de amistad. Gracias por invitarme a la ceremonia de la siembra de árbol de cerezo, Sakura. El resto, palabras de Ricardo Pélez, anunciando que las águilas van a Japón no de vacaciones, sino a volar. El objetivo es trascender y poner el nombre de México en alto, el fútbol mexicano, y hacer historia. Y para eso requiere muchísima dedicación, mucha concentración. Vamos a ir de vacaciones, vamos a ir a trabajar y a tratar de hacer un buen mundial. Después, pues hay que demostrarlo en la cancha y hay muchas circunstancias. Ojalá logremos nuestro objetivo. Las metas de esta institución siempre son las más altas. Y en el torneo en el que participemos, de Copa, de Liga, de CONCACAF, Sudamérica, Norteamérica, en Europa, la América tiene que defender un prestigio y una historia de 99 años, como el equipo más ganador. Entonces, no vamos a tirar ningún torneo, mientras yo esté como responsable deportivo, a la basura. Torneo al que vaya el equipo América tiene que dar al 100%, o mejor no nos inscribimos o no vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!